Con el Admin Webmaster Login, podrás agregar un inicio de sesión para los administradores a tu sitio online. De esta manera, podrás editar tu sitio sin tener que iniciar sesión en Wix primero. Una vez que añades el botón Admin Webmaster Login, podrás arrastrarlo y soltarlo en cualquier parte de tu página. A continuación, puedes personalizar el botón de inicio de sesión haciendo clic en Cambiar Estilo. Aquí, puedes elegir los colores del texto y por último, se puede elegir el estilo de fuente para el botón Aquí. Cuando hayas terminado, haz clic en OK. En vista previa, podrás hacer clic en el botón y utilizar la contraseña Wix para entrar a tu sitio y editarlo. Y eso es todo. Ya has agregado exitosamente tu área de Login Admin Webmaster a tu sitio Wix. Continúa y configúralo a tu gusto.